Google tiene en su haber un sinfín de aplicaciones y herramientas a las que podemos añadir a nuestro terminal. De todas ellas, son solo unas pocas las que utilizamos en nuestro día a día. YouTube, Gmail, Maps... Sin embargo, cuenta con un amplio catálogo de otras aplicaciones desconocidas por muchos de los usuarios que también nos pueden ayudar mucho en nuestro día a día. Por ello, hoy te traemos una selección con las mejores aplicaciones de Google, para hacerte la vida un poco más sencilla. De Google viene la app Lens. Este programa utiliza la cámara de nuestro móvil y le añade la tecnología de la realidad aumentada. Analizando los objetos, comida y miscelánea que haya a nuestro alrededor, nos dará un acceso directo a su información general y características. Cuenta también con una sección para compras que nos llevará a páginas web para comprar el producto seleccionado de la cámara y la opción traducción, que nos permitirá desde copiar un texto y pasarlo a un archivo digital hasta traducirlo instantáneamente a una cantidad ingente de idiomas. Google Keep es otra herramienta que nos ayuda mucho a la hora de organizarnos. Y es que es una excelente aplicación de notas y recordatorios que nos facilitará mucho las cosas a la hora de anotar ciertas cosas. En ella podremos escribir notas, añadir recordatorios, transcribir y guardar archivos de audio, subrayar elementos importantes e incluso dibujar y añadir imágenes. Una herramienta de anotación muy completa que ayudará a los usuarios más despistados. El propio nombre de la siguiente aplicación define a la perfección su funcionalidad. Transcripción instantánea permite transcribir todo lo que digamos al momento. Con miles de idiomas en su haber nos facilitará mucho las cosas a la hora de comunicarnos con interlocutores que no hablen nuestro mismo idioma. Comprender y traducir mensajes de otra lengua y un sinfín de posibilidades que rompen la barrera del idioma. Con amplificación de sonido podremos aumentar el nivel general de volumen de nuestro terminal. Podremos ajustar sus niveles de amplificación tanto en el oído izquierdo como en el derecho, modular el ruido entrante a alto, medio, bajo y modificar el nivel de nuestro micrófono para que se oiga más. Un programa práctico para muchos terminales que flojean el apartado de volumen y ganancia general. Si queréis convertir vuestra vida en un cómic, Storyboard es vuestra herramienta. Con esta app podremos transformar nuestros vídeos en tiras y diseños al más puro estilo de una novela gráfica. Para ello tendremos que elegir el vídeo que queremos cargar, elegir el layout auto-efecto que queremos añadir y guardarlo. Así de simple. Paperphone es otra herramienta muy útil a la hora de pasar a formato físico toda nuestra información. Con ella podremos seleccionar texto, imágenes, contactos, notas y demás para crear un PDF con toda la información elegida o imprimirla directamente desde el móvil. Un programa muy útil a la hora de hacer un backup o simplemente para guardar datos relevantes. Y para terminar cerramos esta lista con Google Opinion Rewards. Esta herramienta de Google nos permitirá realizar diversas encuestas y cuestionarios de distinta índole. Una vez las finalicemos, nos recompensarán con dinero que podremos gastar en los servicios de Google Play. Una forma eficaz de ganar dinero, aunque únicamente sirva para comprar aplicaciones. Y con esto termina la lista de aplicaciones de Google interesantes que podéis instalar en Android. Si os ocurre alguna más, no dudéis en comentarlo y compartir la que creéis que es la mejor. ¡Nos vemos! a a a a a Gracias.